Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero en el informe ambiental de Siloé de nuestro sector de Trabajo Espino Hortado para hoy sábado 1 de diciembre de 2018 que nos dice que a pesar de la lluvia del día de hoy, el día anterior, las quebradas tienen su cauce normal, la energía normal, acuduto normal, el cauteriano normal. En San Francisco se hizo el segundo semillero como este que ustedes ven allá para siembra de plantas medicinales en ese sector de la Comuna número 20. Así que el ambiente está un poquito frío, pero normal. Igual allá también el árbol de Navidad más alto de Cali, que lo están probando en este momento con su notificación. Siloé Ciri TV para el mundo entero, informe ambiental para Siloé de hoy sábado 1 de diciembre de parte de nuestro sector de Trabajo Espino Hortado que nos dice que no hay novedad especial.